Música Arranca el festival de Cannes, aunque el tiempo no ha estado todo lo bueno que la organización hubiese querido, lo cierto es que la inauguración de la decimoprimera edición ha salido a pedir de boca y lleno hasta la bandera. Hoy han asistido unos pocos, pero está previsto que 700 escolares pasen por el festival durante los próximos días, verán trabajos audiovisuales de diferentes géneros y conversarán con directores y realizadores, además de visitar lugares emblemáticos del festival dentro del programa Cannes de Futuro. Una vez más, el festival de Cannes se reafirma en su compromiso con la formación, ya que desde el miércoles hasta el viernes, más de 700 estudiantes de centros de enseñanza de oporriño y alrededores se acercarán a Cannes para conocer de primera mano el audiovisual gallego por dentro. A ellos está previsto que se unan 300 más procedentes de la enseñanza media, escuelas de audiovisuales y universidades, que asistirán a otras actividades como A qué andas o Café con Crea el viernes por la mañana. Hoy ha tenido lugar el preestreno de Os Fenómenos del director Alfonso Zarauza, que ha tenido lugar en el círculo recreativo y cultural de Oporriño a las 8 de la tarde. Contó con la presencia del director y de parte del equipo técnico y artístico. Quien hoy tampoco ha querido perdérselo ha sido el consellero de Educación, que se ha paseado por las calles de Cannes esta mañana, aunque no hemos podido verlo sobre ningún chimpín. Lástima.